¡Macroni! 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 Se inicia el partido entre Oldham y Chunchos B. No hay nada, of course! ...de la vuelta. El último maestro está ahí. Para tapar la vista ahí, ah. Un poquito más se lo vasó. ¿Qué me espalda? ...cuyate que solo quiere... ¡Oh, güey! Trae de Oldham Con la conversión exitosa, el marcador queda 7 a 6 ¿Qué te está haciendo? ¿Qué te está haciendo? Es que le han querido un viejo al lado ¿Cómo están huevos? ¿Por qué no conoce a Barry Baker? ¿Por qué no conoce a Barry Baker? De hecho, sé que no hay letra al frente A ver si le llegue a... Yo le he reverido, es que le dio risa ¡Ey! El chilea compadre ¡Qué feliz! ¡Ey! ¡Ey! ¡Jajajaja! De hecho, esto está listo ¡Jajajaja! Esa es una invitación Tío, de juego para ver, ¿eh? ¡Jajajaja! 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 ¿Oí salió el pato? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Recupera! ¡Recupera! Oye, Barry, ¿cómo sale a la carne un poco? No, pero le sé ahora Si, como... Si, como van a ver la carne un poco de esto, ese... No, no... ¡Tes que voy a ganar en la cancha! ¡Qué jajaja! Es que voy a ganar en la cancha O la que voy a ganar en la cancha ¡Vá! Es de brilla, ¿verdad? No, 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 no... ¡Vállate! Vállate... Nunca fallamos. ¡Vamos! Trae para Oldham. El marcador queda 14 a 0. El final del State Center, ¿verdad? Ya. Hacia la portillera. ¡Ah! ¡Ah, el Oriente! ¡Ah, el Oriente! ¡El Oriente! ¡El otro lado! ¡Muy victoria! ¡Ah! ¡Más! 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 Yo no estudia nada, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. ¡Papicia! ¡In sponsoria la ciudad! ¡M simplemente menos! No se realiza la batalla 12 El resultado queda 17 a 0 19 Chuchos 0 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 Try the old dump Voy a estar acá de vuelta antes que no me pido O para que sepa igual Cualquier cosa No me pido La han cambiado la cámara de audio Chuchos 0 Conversión realizada Chuchos 0 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 Me comí la mitad de uno con el corte y también me llevo otro. En la mesa, me dice por favor, dentro de su comentario, las calles, las calles, las calles, las calles. Gracias. 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 Gracias.